Hola de nuevo mis queridos amigos ya estamos de regreso con un vídeo más de electrónica Núñez Tutoriales, este día tenemos acá esta pantalla de la marca MasterTaste, una pantalla que también está representando una avería común, voy a conectarlo a la red eléctrica para que puedas apreciar cómo es la avería, muy bien en estos casos cuando nosotros este tipo de televisores lo conectamos a la red eléctrica ellos inmediatamente encienden lo que es el led de standby pero como puedes apreciar en este televisor está completamente apagado buscamos presionar la tecla power on y aún así el led de standby sigue completamente apagado lo que significa de que este televisor está completamente muerto entonces en este vídeo tutorial vamos nosotros a seguir el proceso de reparación del cual les hemos enseñado en tutoriales anteriores y vamos a buscar resolver la avería cuando yo comienzo a grabar mis vídeos realmente no sé con qué me voy a enfrentar sin embargo yo no me preocupo porque sé que si le doy seguimiento a los pasos de reparación de los cuales ya les he enseñado entonces voy a encontrar el componente averiado sin complicarme demasiado ok así es de que en este vídeo tutorial nuevamente vamos a hacer eso y vamos a buscar darle solución a esta avería esta pantalla es del modelo el 32 de 0 a 35 muy bien entonces señores los que no se han suscrito al canal los invitamos a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subamos al canal acuérdate también de apoyar al canal déjanos también tu like y comparte nuestros vídeos en tus redes sociales y así vas a ayudar a que este canal pueda crecer muchísimo más entonces señores yo voy a proceder a desarmar este televisor y luego continuamos con el tutorial muy bien como pueden observar ya lo hemos desarmado acá tenemos la tarjeta la cual es una tarjeta combo una tarjeta genérica la cual pues incluye todo lo relacionado al funcionamiento de esta pantalla ahora para que nosotros comencemos a trabajarle a este tipo de circuito principalmente tenemos que reconocer cuáles son las etapas correspondientes comenzando principalmente con lo que sería la fuente de poder y identificando cuál es la parte caliente y cuál es la parte fría para así analizar si el problema lo tenemos en la parte caliente o en la parte fría para esto lo que nosotros debemos de hacer inmediatamente comencemos a trabajarle a este televisor pues es comprobar el voltaje de alimentación en la parte caliente y eso se lo vamos a comprobar al capacitor principal muy bien como puedes apreciar me está marcando 166 voltios lo cual me está indicando que si acá hubiese algún componente en cortocircuito entonces en el capacitor electrolítico no existiría voltaje muy bien ahora nosotros vamos a enfocarnos en lo que sería la parte secundaria de la fuente de poder lo que sería la parte fría para esto nosotros vamos a enfocarnos en los rectificadores vamos a tomar negativo y el rechasis de cualquier parte metálica de la pantalla y vamos a verificar si existe voltaje de alimentación en los rectificadores que tenemos acá muy bien como puedes ver acá me está marcando 39.9 voltios indicándome de que estos rectificadores son los que envían el voltaje de alimentación para el backlight ahora vamos a comprobar este otro rectificador muy bien como puedes ver me está marcando 12 voltios lo cual me está indicando que la falla en esta tarjeta no se debe a la fuente de poder averiada porque tenemos el voltaje de alimentación para el backlight y también tenemos el voltaje de polarización para las sub fuentes que incorpora esta tarjeta esas sub fuentes son las encargadas de distribuir los diversos voltajes al resto de las opciones que incorpora esta tarjeta por tanto si nosotros tenemos 12 voltios de alimentación vamos a enfocarnos a lo que serían las sub fuentes muy bien vamos a identificar entonces dónde se encuentran estas sub fuentes por este lado tengo lo que sería este transistor regulador de voltaje por tanto este circuito tendríamos que comprobarlo y verificar si está emitiendo el voltaje correspondiente tenemos acá otros transistores tenemos acá otro regulador de voltaje el cual también deberá ser comprobado tenemos por este lado este circuito que se encuentra acá junto a esta bobina el cual es un conversor de cdc y tenemos por este lado otro circuito conversor de cdc con su bobina correspondiente si seguimos analizando acá podremos darnos cuenta que únicamente podemos definir que tenemos una dos tres y cuatro sub fuentes entonces vamos a tomar la lectura vamos a verificar si ellas se están trabajando vamos a comprobar principalmente acá pues tenemos los 12 voltios vamos a revisar el pin correspondiente de salida de voltaje en estos transistores y como puedes ver tengo 0 voltios pin número 1, pin número 2, pin número 3 no tiene absolutamente nada de voltaje vamos con este regulador de igual manera 0 voltios 0 voltios acá únicamente tengo 0.41 voltios voy a verificar entonces estos otros que tenemos acá a estos nosotros vamos a enfocarnos en lo que serían las bobinas de salida de voltaje acá no tengo voltaje por acá de igual manera prácticamente pues no existe voltaje ahora si a ninguna de estas su fuente les está llegando el voltaje de alimentación esto podría deberse a que podríamos tener nosotros un fusible de protección abierto para eso entonces debemos de revisar hasta donde llega el voltaje de 12 voltios y donde pues seguramente se pierde para eso entonces nosotros vamos a enfocarnos a comprobar los pines de los conversores de cdc que tenemos acá los cuales son los conversores principales para esto vamos a comprobar cada uno de esos pines y verificar si alguno de ellos le llega el voltaje de 12 voltios que hemos encontrado en la parte secundaria voy a revisar acá el primer pin de este regulador si puedes apreciar ahí tengo 4.9 voltios segundo pin 6.7 tercer pin no tiene voltaje al otro extremo primer pin segundo tercero tiene 12 voltios muy bien vamos a revisar este no tenemos voltaje tampoco acá ni acá muy bien entonces este no tiene absolutamente nada de voltaje pero este sí acá tenemos 12 voltios de alimentación y en la bobina no tenemos absolutamente nada de voltaje pero sí por este lado tenemos 4.9 voltios ahora lo que nosotros vamos a realizar acá habiendo encontrado voltaje en este conversor de cdc pues va a ser verificar si hay cortocircuito en esas subfuentes si existe cortocircuito en alguna de estas subfuentes esa podría ser la razón por la cual el conversor de cdc no esté trabajando voy a colocar el multímetro en la escala de x1 utilizo el multímetro analógico porque con él puedo obtener una lectura más inmediata sobre lo que yo estoy realizando y voy a dirigirme y voy a dirigirme hacia la bobina de salida de voltaje de este conversor de cdc muy bien como puedes apreciar me está marcando completamente en cortocircuito voy a intercambiar las puntas de igual manera está marcando completamente cruzado podría ser entonces acá el conversor de cdc el que esté en cortocircuito para eso entonces vamos a proceder a retirarlo y luego vamos a realizar nuevamente la prueba que hemos efectuado con el multímetro analógico y ahí y y y y y y muy bien como puedes apreciar pues ya lo hemos retirado ahora vamos a comprobar lo que sería con el multímetro analógico y verificar si el cortocircuito ha desaparecido cuando nosotros compramos voltaje en los reguladores antes de este conversor de cdc en ninguno de ellos había voltaje únicamente en este significa que este es el conversor de cdc principal al cual le llegan los 12 voltios de alimentación este voltaje es enviado hacia los otros reguladores de voltaje para que ellos regulen un voltaje más bajo para generar los voltajes de polarización hacia el integrado microprocesador entonces significa de que este es el conversor de cdc principal y comúnmente es de 5 voltios para que así puedan ser polarizados el resto de reguladores de voltaje que tenemos acá ahora bien si no tenemos un conversor de cdc de estos porque desde luego es bastante difícil conseguirlos nosotros vamos a utilizar un regulador de voltaje común aquí tenemos este el cual es kia 7805A y cómo vamos a hacer esto muy bien lo que vamos a hacer es extraer 12 voltios de alimentación desde el rectificador que tenemos acá y se lo vamos a inyectar en la pata número 1 el cual es la llegada de voltaje del regulador la pata número 2 vamos a conectarla directamente a alguno de estos capacitores electrolíticos en la parte negativa lo cual tendría que ser el mismo negativo de tierra chasis y la pata número 3 la cual es la salida de 5 voltios de este regulador la vamos a conectar directamente hacia la bobina de salida la cual era la original del integrado conversor de cdc voy a hacer esa conexión y luego hacemos la prueba correspondiente ah 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 muy bien como puedes apreciar ya lo hemos conectado de la manera en la cual les explique ahora voy a conectar el televisor a la red eléctrica y voy a verificar los voltajes correspondientes muy bien voy a verificar acá en la bobina efectivamente tengo los 5 voltios vamos a verificar si lo que serían estos conversores estén trabajando muy bien este es el conversor de 1.2 voltios y veo que está trabajando correctamente este es el regulador de voltaje de 3.3 voltios y veo que también está trabajando correctamente este que tenemos acá este no me está enviando voltaje pero probablemente sea de los que envían voltaje hasta que el televisor recibe la orden de encendido pero algo importante que estoy observando acá es que el led de standby ahora si está encendido ok ahí quizás no lo logras apreciar pero puedo ver que ya está rojo ok ahora voy a presionar la tecla power y verificar si el televisor efectivamente arranca arranca muy bien ok ahí como puedes ver ahora veo que las reletas led se han iluminado correctamente ok ok voy a levantar acá la pantalla para ver si ahora ya ha encendido muy bien señores como pueden apreciar ahí pues el televisor ya arrancó correctamente solo me haría falta conectarle antena cable visión o cualquier señal de vídeo y listo ok como pueden observar de una manera fácil y sencilla hemos resuelto la avería en esta pantalla ahora lo que nos quedará es colocar este regulador de voltaje en un lugar donde puedes recibir la correcta disipación de calor y así pues dejar un trabajo de una manera más perdurable ok de esta manera señores fácil y sencilla hemos resuelto la avería en esta pantalla de la marca master test ok otro vídeo más para la colección de vídeos de electrónica núñez tutoriales nos vemos hasta el siguiente tutorial hi